buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes saludos saludos bienvenido al canal chapin la así que saludos a todos nuestros suscriptores a todos todos los que siempre visualizan nuestro vídeo así que el día de hoy estamos acá en este lugar para llevarte un nuevo vídeo espero que le gusten ya que venimos con toda la familia a pescar vamos a ver si agarramos mojar se agarramos jaiva si agarramos no sé qué es lo que más los vamos a agarrar hoy pero queremos disfrutar un caldo de siete mar así que pero creemos fresquecito por eso venimos a pescar el día de hoy así que bienvenido a esta nueva aventura así que así todavía no se ha suscrito suscríbete dale like nuestra nuestros vídeos así que vámonos y seguimos y y y y buenísima tarde buenas tardes bueno vamos a grabar un vídeo con ustedes queremos grabar un poquito de acá en este lugar bonito vamos a pescar con la familia a ver si agarramos algo a ver si agarramos algo hoy vamos ahí ya aquí están los chiquillos jugando aquí mira ya tenemos no se ve sin miedo no pasa nada tiene miedo para ahí está bien mira tres ya sé ahí está los primeros que agarramos y aquí están los compañeros de la familia mira otra vez el anzuelo y tenemos aquí la de nosotras y está mi hija lo detiene cuidando allí pero estamos grabando este lugar un lugar muy bonito así que hola buena de verdad buen lugar buena vista aquí estamos en la playa venimos a pescar vamos a pescar acá hay mucha gente que vienen a pescar en este lugar la verdad que si varias personas vienen varias personas que irá ya ya viene otro aquí y si aquí si hay una vez que ya viene otra vez que agarró el si agarró algo mira ahí viene otro ya viene viene mira como jajaja ahora se mueve mira pobre pez a ver a ver mira mira si está bueno y a ver así se agarra mira si vienen los los fish ahorita lo agarra vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo así ahí está jajaja mira mira ahora sí vamos a comer mojara jajaja 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 tenemos un buen pescador acá la verdad que si jajaja 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 esperando a ver si... esperando el turno aquí estamos a ver si pescamos algo viene cuidando mi hija pero si la verdad este lugar está muy bonito para venir a pescar es muy bonito porque se puede aquí está preparando el anzuelo Están preparando Mira la comida Aquí tenemos Aquí están todos Los niños disfrutando este día Ya se tiró otra vez A ver si A ver si agarramos algo Así es como estamos disfrutando Este día sábado Un día muy bonito Un día donde se disfrute con la familia Ya que Pues en este lugar ya hay mucha gente Y ya vamos a pescar un rato La verdad Les vamos a mostrar un poco el que va para allá Porque si Varia gente vienen a pescar En este lugar Varia gente Es un área donde se puede pescar Y si ustedes se dan cuenta Desde allá Está lleno este lugar Está lleno para pescar Aquí hay de todo Es muy bonito Para venir a disfrutar este día Y pues gracias a Dios Ya la mayoría Pues ya no usan mascarilla No es el que estoy viendo Que mucha gente Ya no están usando mascarilla Lo están Allí nada más Mira aquí está Bonito el lugar Vamos retirado Ok Mira muy precioso Este lugar Hay que ir Wow Está muy bonito el área La playa Ahora si El mar Mira los chiquillos Ahí si vienen preparados Hasta fruta Tienen ellos Ahora si están comiendo Comiendo Mira El pescador más grande Mira Mira Ahí tiene su silla A gusto Sentado ahí Revisando A ver si Están buenas La pescador Ahora si Ya se prepara El grandote Ya se está preparando Ya para aventar El anzuelo más grande Que tenemos Creo que es el Es el más grande Que tenemos Y la que ha agarrado Más es el pequeño El pequeño Ya agarró Tres Tres Verdad Son tres Ya la que está Cuatro Ya tenemos Cuatro Y aquí se va El anzuelo Este es el más grande Que tenemos Mira Así Las que quieren Ir a pescar O venir a pescar Pues así Así es como Se hace esto Ahí está Se fue hasta allá Ni se ve Y él no se ve nada Ya tenemos Cuatro Ya ¿Qué la sacaste? O es del Mira Aquí le están Preparando comida Le Le ponemos Camarones A esa La que metemos A las anzuelas Para que Los pobres Pescados Pues agarran Y Pues Así es Esta es la familia Ahí está mi esposa Cuidando a los chiquillos Porque aquí también Estamos arriba Del muelle Grande Acá es muy peligroso Imagínense Cómo está el mar Allá hay barcos Allá Bueno Allá hay de todos Y la gente Viene a visitar ¿Ya? ¿Ya? Parece Parece Ya agarró algo Grande La primera Mira Primera Anzuel Ahí viene Algo Viene Nada Nada Se cayó No Es Que es Una Culebra No sé Que es Pero parece Que sí Es Un ¿Qué será Es Que creo Que se 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 ¿Qué pasó? A ver si hay algo Dice que sí Vamos a ver Acá están peleándolas Lo estoy cuidando No Bueno Vamos a grabar un poquito Nada más Solo quería muy Enseñar Mostrar para que ustedes También se divierten Con nosotros Así como nosotros Estamos disfrutando Este día De hoy Y listo Estando aquí Con los Familiares Amigos Venimos a pescar No agarró nada Está mirando No hay nada Nada Pero no Está completa La comida Ya se fue Otra vez Así es Como está Acá Y Bueno Mucha gente La verdad Hasta La gente Están acá Mira Esta avioneta Viene Ahí haciendo Promociones Volvemos En un ratito En un ratito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bonito lugar acá en... Bueno, ni sé dónde. En la playa. Muy bonito este lugar. Para venir a visitarlo. Venir a... A disfrutar. Mira, mucha gente. Está llena este lugar. Mucha gente viene a pescar acá. Mira. 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 en este lugar mucha gente vienen a disfrutar ya que pues se ha bajado la la enfermedad que nos dañó todo el año pero ya en este año 2021 ya éste se ve un poco más alegre más divertido más la gente están disfrutando la playa la gente vienen a disfrutar con con sus seres queridos con su familia y la verdad que sí está muy bonito este nuevo precioso este lugar la grande que nosotros fuimos a pescar hasta allá hasta el punto de la orilla y estuvimos ahí pescando un buen tiempo y pues aquí miren la gente a la orilla están allí nadando disfrutando que están la gente así es como disfrutan la gente acá la verdad mira mucha gente esta playa bueno aquí está lleno de verdad que si está lleno la demasiada gente ya miren muchísimo están acá disfrutando en este día así que pues los que viven acá en los ángeles california pueden venir acá pueden venir acá a disfrutar se está retirado pero si está muy bonito así que mira se disfruta todo acá mucha gente en este lado también mira está lleno está lleno está muy bonito aquí hay de todo un poco hasta música a los que le gustan comprar recuerdos acá también aquí hay para para los recuerdos tiendas, aquí están las banderas aquí se puede ahora que aquí si está tranquilo ya tenía rato que no hemos estado, no habíamos venido pero si se ve la tranquilidad de la gente se ve que está más calmado hay mucha gente que ya no están usando mascarilla la verdad me sorprende ver acá en este lugar me sorprende porque hay varias gente que ya no están usando por americano, en esta área si hay puro americano puro güero de ojos azules hola ¡Suscríbete! Para hacer tela, tú puedes hacer eso. Bueno, muchísimas gracias amigos. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por visualizar este video. Muchísimas gracias. Ya llegamos para finalizar nuestro video el día de hoy. Así que esperamos que puedan ustedes disfrutar así como lo disfrutamos nosotros. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los suscriptores, a todos los que son parte de nuestros videos. Así que no pierdas todos los videos que vamos a estar subiendo. Así que suscríbete, dale like, comparta para que usted pueda ser parte de esta familia Chapin LA. Un canal de bendición para tu vida. Buenas tardes.